El trabajo, el proyecto se llama Time Notes Hay un banco detrás que es el Time Notes Bank Y este proyecto específico se llama compra-venta de tiempo Está basado todo el proyecto en unos billetes con unidades de tiempo Billetes de un minuto, siete días, etc. Entonces con estos billetes se desarrollan una serie de acciones El público podía vender su tiempo pasado, sus recuerdos, sus más valiosos recuerdos Y se les daba a cambio un billete por el tiempo correspondiente El día que nació mi hija o el día que me recibí o tal cosa Y luego está la otra parte que es venta del tiempo Nosotros vendíamos tiempo para la gente que quería desarrollar algún proyecto, algún sueño Que por falta de tiempo no lo había podido hacer Pero antes de postular a San Marcos le dije a mis padres ¿Saben qué? Si entro a San Marcos voy a poner el 1000% de mí Y si no ingreso a San Marcos, bueno, buscaré una forma en la cual yo pueda desempeñarme bien Y pueda, bueno, pueda afrontar la realidad No ingresé Ahí llego a mi casa, alisté mis cosas Mi padre me dice en casa Voy a cumplir lo que te dije Voy a entrar al cuartel Dos años de mi vida voy a entregar a mi padre Bueno, me venía corriendo desde Chorrillos hasta acá La cuadra 3 de la equipa Y igualito me iba Terminé mi servicio militar Y bueno, soy licenciado y estoy volviendo a retomar mis clases Te vamos a dar dos billetes por esos dos años Que son servicio militar Claro, voluntario Servicio militar voluntario El trasfondo de esto es, bueno, pasa por dos lados Por un lado poner en conflicto la idea del dinero Como algo que ya tenemos naturalizado Que existe y que tiene un valor Y que en realidad es un papel Tal como los papeles de Time Notes Bank Y que en realidad el valor que tiene es lo que uno deposita en ello Lo que la sociedad deposita en ello Entonces tratar de desnaturalizar esta cuestión del dinero como algo impuesto Y que en un futuro hasta se podría llegar a cambiar por otro sistema de intercambio monetario ¿Cuál es tu tiempo valioso? Porque acá solo compramos momentos valiosos Tiempo de oro Yo pienso la Navidad ¿Qué Navidad? La Navidad cuando la familia estaba completamente unida ¿Eso cuándo fue? Eso fue ya cuando yo era pequeño Estaba en la escuela Del 85 al 90 se puede decir ¿No? Una edad de colegio, de escuela Que estamos todos con la familia Tú has vendido hoy un día De la Navidad del 85 Tu Navidad del 85 Tu Navidad del 85 la has vendido ahora Bueno, eso de mi tiempo que les acabo de contar Para mí sí es un tiempo que yo quisiera guardarlo Si es posible una cuenta para la eternidad No invertirlo, ni siquiera meterlo en la bolsa de oro En realidad lo más valioso que una persona tiene es precisamente su tiempo Que el tiempo, a diferencia del dinero, no se pueda acumular Por un lado, estas acciones lo que trato es que la gente pueda recuperar sus pequeñas historias personales Mira, ahora hemos comprado ese día el de Conociste a tu abuelita Y te la vamos a dar este billete Que vale por un día Y bueno, para que lo tengas y lo recuerdes El tiempo que, por ejemplo, se utiliza en el trabajo o en cosas que no desean Es un tiempo valiosísimo que están entregándole a otro, ¿no? Que la gente reflexione acerca de, bueno Si en general es tan importante trabajar para conseguir un dinero Que después no se puede utilizar en su propio tiempo, en sus propios momentos Lo interesante del proyecto es cómo se fue desarrollando en las distintas ciudades donde se hizo Y en cada una uno puede ver cómo se repiten algunos problemas universales Como pueden ser problemas laborales, de amor, de pareja, muertes familiares, sueños con viajes Pero también se puede ver cosas más locales, ¿no? Problemáticas más de cada ciudad Y también de cómo responden al tema del dinero, del trabajo, del tiempo libre De la falta de empleo o el sobrempleo y la falta de tiempo, ¿no? Entonces es muy interesante esta recolección de experiencias Que da un abanico muy amplio sobre todos estos problemas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!